Sí, exactamente. Este es un proyecto, fue gracias al Ministerio de Trabajo, a la OIT y al Mides y a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE. Bueno, lo pronto es hacer todo un proyecto juntos para salir adelante, ¿verdad? Y bueno, que ellos puedan aprender los valores de trabajo, la inclusión, la diversidad, y esto es para todos y con todos también, que ellos puedan tener un objetivo a la hora de levantarse las personas con discapacidad y también estas personas mayores que están acá para trabajar en conjunto y que se aprendan nuevas cosas. Que a veces la hidroponía es algo nuevo, relativamente nuevo, bueno, que ellos tengan esta experiencia de poder estar acá y aportar y que esto suma y que se siga agrandando cada vez más. La hidroponía, bien como dice el nombre, hidro es agua ponia trabajo, pero no significa que solo sea trabajo con agua, sino cualquier trabajo que no conlleve tierra, o sea, materiales que sean inertes, que la planta se pueda desarrollar. Porque yo le voy a poner los nutrientes ya con mi solución hidropónica. Con mi solución hidropónica yo voy a aportar todo para que la planta pueda crecer y desarrollarse óptimamente y sano y no cuidada alimentaria para la mejor alimentación. No daña el medio ambiente, es la mejor insignia que tenemos. Lo utilizamos así con las manos, no vamos a tener problema de nada y absolutamente yo puedo ya directamente sacarme una hoja e ingerirme sin ningún problema, no tengo que andar lavando, poniéndole cloro, porque eso no tiene ningún producto agrotóxico que me dañe la planta, es naturalmente. Y todos los productos que se utilizan son quelatados, biodegradables y no dañan el medio ambiente, vuelvo a repetir. ¡Gracias!